FECUAPI es un grupo de cooperativas apícolas, es una entidad de segundo grado donde convergen varias cooperativas apícolas del país, pero principalmente del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Las cooperativas hemos nacido por una cuestión de una necesidad de resolver problemas puntuales, más que nada tiene que ver de comercialización y de producción, o sea, para producir unificadamente, para luego poder comercializar. La idea es que a través del movimiento cooperativo, a través de una cooperativa, poder llegar a formalizar ese pequeño productor y pensando en una integración plena. Por eso nos hemos juntado con varias cooperativas, nos asociamos y hemos creado FECUAPI, que la idea es que termine de satisfacer las necesidades que cada productor está teniendo para mejorar su producción, su comercialización y su calidad de vida principalmente. La idea primero es conquistar el mercado local, apostar al mercado interno, a que crezca, por eso es importante una campaña nacional de la miel, como la que vamos a hacer ahora del 14 al 20, del mes que viene, donde se va a hacer también acá en el Obelisco, en Buenos Aires, pero simultáneamente en todo el país y en cada cooperativa junto a los municipios locales. Se trata de añadir valor o agregar valor, como dicen algunos, a lo que es la miel y que cada productor pueda vender su propia miel. Nos pueden contactar a www.fecoapi.com o si no acercándose al Ministerio de Agroindustria, que también nos conoce, a la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de Nación, que también estamos trabajando juntos para formalizar a aquel productor. Hoy no hay excusa para estar en la informalidad, hoy tenemos herramientas como el monotributo social agropecuario, que es costo cero para el productor, donde el productor tiene que vender la miel formalmente porque es la única manera que vamos a poder defenderla. Y realmente hay herramientas que muchos productores desconocen, por eso invito a los productores a que se acerquen, ya sea al Ministerio de Agroindustria o que se asocien entre productores que vamos a tener beneficios considerablemente. ¡Gracias!